... Continuamos con otras noticias nacionales. El Consejo de Estado ha confirmado ya que el accidente del Jack 42 se debió a un error humano. Al respecto, ya se prevé que comparezca para dar toda la información la ministra Cospedal el próximo lunes. Cospedal tiene previsto comparecer el lunes en el Congreso para informar de las decisiones que va a adoptar a raíz del dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al ministerio del accidente del Jack 42. Un día después de reunirse con los familiares de las víctimas del siniestro, Cospedal ha asumido la responsabilidad de su ministerio. Obviar que hay una relación entre cómo funciona la administración y el trágico suceso es algo que a todo el mundo le sorprendería. Además, reconoce la rectificación de la línea tradicional de defensa en lo relativo a este accidente. Bueno, es un cambio en lo que había sido la línea del ministerio. PSOE y Ciudadanos solo desean que la comparecencia cumpla las expectativas de los familiares cuanto antes. De lo que se trata es de que demos la respuesta, una respuesta, que el gobierno dé la respuesta que las familias demandan. Y si las familias están conformes y se sienten satisfechas con la respuesta que reciben el lunes, pues para nosotros ese es nuestro objetivo. Lo importante para los españoles que nos estén siguiendo y que estén viendo este problema y este drama que han sufrido tantas víctimas, lo importante es soluciones y responsabilidad patrimonial del Estado. Así que yo no creo que sea una competición de cuántos plenos tiene que haber, ni de cuántas comparecencias, sino de que comparezca cuanto antes. Mientras que Unidos Podemos, Esquerra Republicana y Compromís han solicitado que sea el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien responda por este asunto en el hemiciclo. Hay muchas voces coincidentes en dos características de la intervención y del pronunciamiento de la ministra en este asunto, valentía y honestidad. Incluso la propia oposición está cerca apoyando de manera explícita a Cospedal. ¿Vuestra opinión, compañeros? ¿La compartís? Me pide la palabra Claudio, pero como sé que os vais a querer pronunciar todos, vamos a hacer una ronda en orden. Yo le tenía que contestar algo del holandés. No, no podemos retrotraernos, que no tenemos tiempo. Venga, vamos al Jack 42, Antonio, por favor. Yo creo que con el Jack 42 el lado oscuro está empezando a quedar claro, aunque creo que todo el mundo lo tenía claro, excepto Trillo, que lo ponía oscuro como echando la tinta del calamar. Ahí hubo una serie de muertos que no se dieron ningún tipo de explicación y me parece que Cospedal ha agarrado el toro por los cuernos y ha estado en el puesto, en el sitio en el que debiera haber estado Trillo en su momento. Si Trillo se ha quedado fuera de juego, pues que dimita o que hagan lo que tengan que hacer, pero todavía ahí quedan cosas muy raras de la época de Trillo. Es decir, que el vuelo aquel les costó 50.000 euros, pero el ministerio pagó 150.000. Y nunca nadie ha dado explicaciones de a ver dónde fueron a parar aquellos 100.000 euros que no sirvieron para pagar el alquiler de aquel avión. El expresidente Castellano Manchego Bono ha sido muy duro y muy crítico con Trillo en unas declaraciones de una cadena nacional generalista. Bueno, Telegraficamente, Mariano de Cospedal muy bien, ha hecho lo que no han hecho los anteriores de manera normal. Si es que no hay nada como la normalidad. Dos, ese señor que tantos votos va a captar de la parte más a la derecha del Partido Popular, que es el señor Aznar, no dimitió a su ministro, que era el señor Trillo, y permitió que Trillo siguiese de ministro de Defensa cuando sucedió todo esto. Porque el presidente del gobierno era Aznar y Trillo, después de toda la historia aquella que pasó, en fin, no lo voy a volver a recordar del Jack, pues le mantuvo ahí. Con lo cual yo no sé esto de que hace falta alguien más de derechas que en este caso no sé. Y respondiéndote a ti, que dices que ha habido muchas cosas raras de lo que costó y de lo que no costó, estos días ha habido una información que ha dicho que el ministro de entonces, el señor Rubalcaba, pagó doscientos y pico mil euros a la compañía a la cual se había contratado este servicio de transporte. Tenemos que ir muy ágiles, que son varias las noticias en este bloque. Muchas cosas raras. Vamos a ir en orden, así que por favor. Yo voy a ser muy breve para ahondar un poco en la herida. ¿Quién nombró como embajador a el señor Trillo en Londres? Porque estamos hablando de las culpas de la señora Aznar. Pero no nos olvidemos que el Partido Popular, concretamente el señor Rajoy, siguió dándole pábulas de ese hombre. Y yo por eso, bueno, me alegro infinitamente que la señora Cospedala haya dado ese paso adelante, porque es que era una vergüenza lo que hizo Aznar, y una vergüenza que fuera nombrado como embajador Trillo con el gobierno de Rajoy. Hablabais de normalidad. Yo creo que esto lo supera y es brillante, es absolutamente brillante. Yo estoy robando el calificativo que en privado manifestaba Carlos. Porque no solamente ha retomado un tema, ha tenido mucha gallardía para expresar las cosas tal cual, sino que ha emitido un compromiso muy duro en un tema especialmente sensible. Hablabais todavía de aspectos innegablemente desconocidos, oscuros en este tema, y que por lo menos las familias tienen derecho a saber en profundidad. Ella se ha comprometido literalmente a buscar los documentos por tierra, mar y aire. Y no es una tarea fácil, además transcurrido el tiempo que ya ha pasado. Se ha cuestionado muchas veces la capacitación, la formación de Cospedal para estar al frente del Ministerio de Defensa. Pues la primera intervención notoria e importante, ahí la tenemos. Yo diría que el chapó por la actuación de la ministra, sin ninguna duda, es de agradecer que dé la cara, que reciba a los familiares de los muertos, por supuesto, que no son por cierto 62, son 75. Son 62 españoles y el resto son ucranianos y hay otro de otra nacionalidad. Pero son 75 muertos los que hubo en ese triste accidente. Lamentable la actuación del gobierno del presidente, da igual si era Alná o Rajoy quien fuera, lamentable la actuación del ministro Trello, porque recibir a los familiares de los muertos es lo mínimo que se merecen los padres de nuestros militares que han ido durante no sé cuántos meses a defender la bandera nacional en Irak o en Afganistán o donde estuvieran. Me da exactamente igual y desde aquí podemos aprovechar la ocasión para lanzar un homenaje en nuestra humilde posición para esos 75 muertos, sinceramente. Carlos. Bueno, yo, aunque ya lo ha dicho Alessia, quiero remarcar que hasta la oposición está de acuerdo con la actitud de la ministra. Ha cogido el toro por los cuernos y ha tomado las riendas para aclarar todos los temas. Las víctimas, que es lo importante en este momento, ya han dicho que la reunión que han tenido con ella ha sido magnífica y que ven otro planteamiento y que se sienten satisfechos con el paso que ha dado la ministra. Pero para terminar, simplemente, aunque creo y estoy de acuerdo en lo que habéis dicho sobre el ministro en aquel momento, pedirle la admisión ahora ya es tarde porque él es embajador ahora mismo y ya acaba su mandato como embajador y lo que va a retomar, supuesto que tenía, había pedido excedencia, ilegalmente no se le puede negar. Es decir, ese tipo de acciones ahora mismo ya es tarde para hacerlas. ¿Y César? Bueno, yo no voy a repetir todo porque estoy de acuerdo con mucho de lo que habéis dicho, pero yo siempre me veo ya el tema de que si la ministra ha acertado en esta decisión que ha tomado, que está clarísimo que sí, es porque la izquierda radical española, Podemos, Esquerra Republicana, Cataluña, Convergencia, toda esta gente que hay ahora minoritaria pero muy metida, para sacar algo de punta a esta actuación de la ministra que los ha dejado fuera de juego a todos, pide que sea Rajoy el que hable en el Congreso. Cuando hay una ministra de defensa que ha dicho claramente lo que va a hacer, por lo tanto para mí es un acierto completo y con lo que demuestra lo que decía antes, que es una gran ministra y una ministra sobre todo muy patriota y muy a favor de su ejército. Incluso, insisto, en su discurso, en sus comparecencias en medios de comunicación, me parece muy meritorio porque es un tema tan absolutamente importante y sensible que no era fácil comunicar lo que ella ha hecho de la manera que lo ha logrado para transmitir lo que tenía que hacer pero con la sensibilidad y la delicadeza también necesarios sin perder el tono determinante y la fortaleza que ha mostrado. Yo creo que podemos añadir poco. No nos olvidemos que ella, aparte de ser una excelente ministra y tener una capacidad incuestionable, se ha sabido también rodear de una gente muy importante, gente de muchísimo nivel, como es el secretario de Estado, como es el vicesecretario de Estado, que son gente... Pero ella estaba muy preparada para ese ministerio. Lo que pasa es que hay mucha gente que desconoce también el bagaje en este sentido de cospedar. Bien, tenemos que avanzar, compañeros, porque también queremos abordar cuestiones económicas y en materia sanitaria. Y es que tenemos datos ya a nivel un poco global, estimando resultados de desempleo a nivel europeo en los últimos años y después vamos a ponerlos en relación con los de España en el pasado 2016. Escuchen. La tasa de desempleo en la zona euro se mantuvo estable en noviembre respecto al mes anterior en el 9,8%, lo que supone siete décimas menos que un año antes, repitiendo así mínimos desde julio de 2009. Según los datos ofrecidos por Eurostat, España con un 19,2% vuelve a colocarse como el segundo país con peores cifras de toda la región, solo después de Grecia con un 23,1% en septiembre. La Agencia Estadística Europea calcula que 20,42 millones de personas carecían de empleo en noviembre en la Unión Europea, de los que 15,89 millones se encontraban en la zona euro, lo que supone un descenso mensual de 43.000 parados en la Unión Europea. Entre los países miembros cuyos datos estaban disponibles, las menores tasas de paro se registraron en República Checa, Alemania y Malta, mientras que las más altas fueron la de Grecia, España y Chipre. En cuanto a géneros, la tasa de paro masculino en la zona euro se situó en noviembre en el 9,5%, en línea con el mes anterior y ocho décimas menos que hace un año, mientras el paro femenino en la zona euro repitió en el 10,1%, seis décimas menos que un año antes. En el caso del paro entre los menores de 25 años, la tasa de desempleo en la zona euro se situó en noviembre en el 21,2%, frente al 20,9% del mes anterior, lo que equivale a un total de tres millones de jóvenes desempleados. De esta cifra, 673.000 jóvenes desempleados corresponden a España, cuya tasa de paro juvenil era del 44,4% en noviembre, la segunda más alta de toda la Unión Europea solo por detrás de Grecia. Con respecto a España, datos de 2016, ya se puede considerar como el periodo histórico para el empleo. Se ha producido la mayor subida de la filiación desde el momento de la crisis, que ya tenemos que fechar hace más de ocho años, y la mayor caída del paro, fíjense, en medio siglo. Sí es cierto que por meses la valoración que hemos hecho, también relacionada con otros países de la zona euro, en algunos periodos ha habido repunte en nuestro país y por tanto no han sido tan buenos esos datos. Pero como economista, Claudio, en general estos titulares arrasan con respecto a España, la mayor subida en 2016 y el periodo histórico del último medio siglo. Bueno, está claro y las cifras están ahí, es un éxito incontestable. Otra cosa que es por donde los sindicatos rascan un poco es la calidad de esos empleos, pero bueno, el nivel de afiliación a la Seguridad Social está ahí. Y después, además, yo añadiría una cifra que se ha hecho pública estos días, y es que el Producto Nacional Bruto español ha crecido una décima por encima de lo previsto. Creo que ha sido un 3,3 al final, que lo sitúa en un Producto Nacional Bruto o en un PIB más alto de todos los países locomotoras de la Comunidad Económica Europea, o sea, de la Unión Europea. Después habrá algún país que haya crecido más, como a lo mejor Polonia, no sé, algún país de... o Eslovaquia, algún país de ese tipo y tal, pero de lo que forma el músculo de la Unión Europea, España es el país que más crece, mucho más que Francia, que Alemania, que Italia, que, bueno, Reino Unido ahora no está. Y, en fin, esas cifras están ahí, son muy buenas y prueba de ello es que ha habido muy poco comentario crítico por parte de la oposición. A ver, Julián. Estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque sí es cierto que estamos creciendo más que en la media de Europa, pero ¿sobre qué tasa, sobre qué punto estamos marcando el paro en Alemania? Es un 4 y pico por ciento, en Francia no llega al 7 por ciento, es decir, tenemos todavía una tasa de paro muy alta, más del 20 por ciento, tenemos un empleo en precario y yo estoy encantado con que se cree empleo, por supuesto, pero me gustaría que esa bonanza se repercuta en la nómina de cada uno de los trabajadores mes a mes, es decir, sueldos de horarios de 8 y 10 horas diarias por sueldos de mediodía, yo como trabajador y como empresario, como lo que tú quieras, como persona sobre todo, no estoy de acuerdo, sinceramente, pagar deuda, pagar deuda aumentando los impuestos no es una buena fórmula. No te voy a contestar, te voy a contestar César. Esto se lleva mucho, ¿eh? Me suena a otro programa. Vamos a ver. Ahora falta a la vuelta de policía, no es broma. Bueno, él tiene una visión empresarial también atractiva, ¿eh? Pero ya veros cómo es diferente la tuya. Por favor, venga. Ya veros cómo es diferente. Vamos a ver, es tan diferente como que aquí en España tenemos convenios colectivos y los convenios lo negocian la patronal, los sindicatos estos que se quejan de que si el trabajo es precario, que si hace muchas horas, y evidentemente interviene el gobierno. Por lo tanto, decir que aquí en España se trabaja más que en el resto de Europa es absurdo. Lo que pasa, lo que pasa es que en el resto de Europa, en otros países europeos, tienen más calidad a la hora de trabajar, pero no porque tenga mejores puestos de trabajo, sino porque la gente es más responsable trabajando. Y no se toma café. No se toma un café, no se se van a la puerta a fumar, etcétera, etcétera. Pero no estoy en una crítica a los trabajadores que nos estén viendo en televisión esta noche, sino simplemente es decir que España tiene los salarios que tiene que tener. Porque la presión fiscal y la presión de seguridad social que tienen los empresarios a la hora de contratar es de un 42%. A mí un trabajador que le pago mil euros me cuesta 420 euros de seguridad social al mes. Por lo tanto, si queremos aumentar los salarios a los trabajadores, habrá que bajar la presión de la seguridad social a los empresarios. A partir de ahí, evidentemente, España en el año 16, con la reforma laboral de Rajoy de febrero del 2012, que tanto criticó el PSOE, que tanto criticó la oposición, ha dado un resultado ímprobo. Hemos hablado de este asunto durante todo el año 16 muchas veces y cada mes subía el descenso de paro. Cada vez había menos parados. Lógicamente tenemos una tasa de desempleo del 20%. Pues es verdad que tenemos un altos 20% de desempleo, pero ¿por qué? ¿Por qué la tenemos? Tampoco hemos tenido nunca el 6. Exactamente. Aquí lo mejor que hemos tenido es el 12. Bien, Carlos, quería palabra y vamos a hacer una cosa. Aporto información y así puedes opinar sobre ambas porque tenemos que agilizar por cuestiones de tiempo. Polémica también en materia sanitaria en relación a la propuesta que ha habido por parte del gobierno de retocar, replantear el tema del copago farmacéutico para los jubilados. Pues rápidamente han sido declaraciones que al menos si no se han retractado, se han matizado. Es algo que está ahí sobre lo que Dolores Montserrat va a reflexionar. Carlos. Bueno, vamos a ver. Yo, los datos son irrefutables y aquí hay dos datos que yo quiero resaltar. El primero, el tema del paro. Ahí está. Es irrefutable que se ha hecho una labor importante. ¿Que se puede mejorar en aspectos, en calidad, en todo, como estaba diciendo Julián? Pues sí, pero los datos ahí están. Son irrefutables. Sin embargo, otro tema diferente es lo de los jubilados. Y ahí no estoy tan de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno. Porque realmente... No, el gobierno no. El gobierno no, la ministra. No, no, pero primero lo que ha hecho el gobierno de las subidas, la congelación salarial, lo que yo llamo la congelación de la subida a los jubilados con recochineo. Bueno, realmente no es un tema, una definición mía, pero un compañero mío en la radio lo dijo el otro día y me hizo mucha gracia. Es decir, ahora, de hecho, hay una congelación en la subida de los jubilados con recochineo. Porque el 0,25%, para que nos hagamos una idea, si lo comparamos con la subida de la luz, que ha sido en los últimos cuatro años un setenta y tantos por ciento, en los últimos cuatro años los sueldos de los jubilados han subido un uno. Es decir, necesitamos setenta y ocho años de subidas para, si se congelara la subida de la luz, llegar a igualarnos con la subida de la luz. Es decir, lo positivo ahí está y chapó, pero hay temas que hay que empezar a cuidar y entre ellas es el tema de los jubilados. Yo, es que, aunque los números buenos, pues claro, evidentemente se mejora la situación en el paro, pero yo pregunto... Pero evidentemente no, no hay nada evidente. Sí, es evidente porque las cifras van bajando. Si España llegó a tener un 26% y ahora estamos en un 19, algo, pues se ha mejorado la situación. Ahora bien, yo pregunto. ¿Eso es debido a que la política económica del gobierno ha sido acertada o eso es debido a que la política internacional va por mejores vientos y aquí en España los que nos están dirigiendo no han sido capaces de solucionar un problema en diez años? Es que debemos recordar que la crisis comenzó en el 2007. En el 2008 empezó a notarse la subida de paro. Estamos en el 2017 y tenemos todavía casi un 20% de paro. Eso significa que nuestros gobernantes son una pandilla de incompetentes y que hay que darle las gracias a Dios a que haya por ahí gente que sea capaz de poner un poquito de orden. Decir vosotros, no, es que en España nunca hemos tenido una tasa de paro del 12 y del 10. Bueno, cuando se murió Franco había una tasa de paro del 4%. Y esa tasa de paro, para encontrarte el 20% actual, te tienes que ir a las épocas de mayor carestía en España después de las grandes guerras. Por Dios, yo creo que... Pero ¿por qué hablamos siempre de lo malo y no de lo bueno? No, no, es evidente. La inflación cuando se muere Franco a los dos o tres años es del 25% anual, con lo que supone eso desde el punto de vista de... Y hubo que devaluar la moneda y tal. Pero, ¿de verdad? ¿Nos vamos a remontar a la época de Franco? Porque entonces necesitamos toda una temporada para analizar la tendencia económica desde entonces y sobre todo los motivos y las causas. Yo creo que la política económica en España, desde el momento que hubo la magnífica burbuja inmobiliaria que fue producida por alguien que quiere ahora juntar un partido nuevo, una visita rara, ¿no? Bueno, pues desde entonces hasta ahora ha sido nefasta. Bueno, yo solo te digo una cosa, José María, ¿de uno o de otro? Solo te digo una cosa. No, perdón, 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 perdón. A ver, hay determinados temas que por peso específico, enseguida, Claudio, no se pueden soltar. De esta manera, José María, sin poder primero abordar y haciendo explotar la bomba, salpique, a quien salpique porque es un tema... No, no, yo si quieres hablamos otro día de la burbuja inmobiliaria y a quien has señalado pues también analizamos el papel o no que haya podido tener, pero bueno, prudencia, prudencia. Yo solo voy a decir una cosa, contestando lo que tú acabas de decir, que es absolutamente incorrecto y es que el paro desde el año 2008 crece año tras año y cuando se inician las reformas en el año 2012, ese año sigue subiendo y creo que es a partir del 13 o del 14 cuando empieza a bajar. Luego, no puedes decir, es incorrecto que digas que la política económica ha sido mala porque si hubiese sido mala habría seguido creciendo, habría seguido creciendo. Cuando empieza a bajar, ¿es bueno o es malo que baje? No, no, claro que es bueno, pero yo coincido con lo que dice Julián, es que se ha hecho a costa del trabajador. No, yo, mira, estoy de acuerdo con Julián y estoy también de acuerdo con César, lo que no puede ser que tampoco se haga a costa del empresario. Yo creo que se podría haber impulsado económicamente un país que se ha desindustrializado desde hace, por lo menos... Desde la época de Felipe González y anterior. Y antes, efectivamente. Se podría haber hecho una política tecnológica, una política de inversiones, una política de manera, efectivamente, sistema productivo, pero no desindustrializado, perdón por la palabra, quitar la industria en España, será sencillo decirlo. Quitar la industria en España. Cuando España entra en la Unión Europea, eso tiene una serie de cuotas productivas en la agricultura. Muy mal hecho. Yo tuve la oportunidad profesionalmente, yo tuve la oportunidad de intervenir profesionalmente en el fraude de la cuota lechera española, que fue negociada, me iba a decir una cosa un poco grosera, que fue negociada por gente absolutamente incompetente, que vino a llevar la ruina a todo un sector, como era la ganadería española. ¿Cómo hemos hecho los autovías que tenemos en España? No, eso sí. Es muy interesante, pero no tenemos tiempo para particularizar esos niveles, que me encantaría. ¿Sabes mucho esto que estamos discutiendo aquí en el programa? Si no hubiera trabajadores en régimen general y fueran todos autónomos. Ahí cada uno trabajaría y ganaría lo que realmente el esfuerzo que ponga. Por cierto, si no hubiera seguridad social por parte de Franco, tampoco hablaríamos de afiliaciones. Bueno, eso por supuesto. Por ejemplo, eso no lo digas muy alto porque todos te tachan de... Pero no se olvide. No, no, es información pura, por favor. Yo quería decir una cosa y termino. Respecto de lo que ha dicho la ministra, se ha hablado del tema de los medicamentos, ¿no? De los jubilados, ¿no? ¿Has comentado el tema o es el siguiente? No, ya lo hemos comentado. ¿Has comentado, no? Lo tenemos que abordar. Vale, pues muy cortito voy a hacer. Me ha demostrado la ministra que lleva dos meses en el ministerio que es un desastre. Te-sastre. O sea, ese tema en dos palabras. Yo le he pedido la palabra y está siendo encima el más disciplinado, pobre. Como siempre, ¿eh? No, hoy. Estoy callado. Al hilo de lo que tú decías, estoy de acuerdo. Sí, Antonio siempre. En una parte importante con lo que dice José María porque la coyuntura política mundial, es decir, la gente no viaja ahora a Egipto, no viaja a Marruecos, no viaja a Túnez y viene aquí el turismo que es nuestro fondo de comercio más importante. Que tenemos que, por cierto, alimentar y cuidar con mucho cuidado, con mucho mimo porque el sistema productivo español, como no se cambia... Un 8% del PIB. Bueno, pero como no se cambia el sistema productivo y el sistema productivo empresarial industrial es un 15% solo, solo entre comillas, o alimentamos y cuidamos y mimamos esa maravilla que tenemos con el clima, con el sol, con la coyuntura política, con la bajada del petróleo, es decir, todo influye en que haya más empleo. Pero yo sigo pensando que no es un empleo de mucha calidad, sigue siendo un empleo de... Empleo, en definitiva, por supuesto. Positivo. Pero ¿por qué? Es que estás equivocado. A ver, 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 ¿por qué, Julián? Porque está en Europa, en Europa Central, y termino enseguida, en Europa Central no hay contactos fijos. Es que hay que cambiar la mentalidad. Es que no hay que cambiar. Yo soy un enamorado. Venga, las tres virtudes teologales. Pero aquella bajó con trabajo precario. Solo una vez, solo. No, Julián, en este tiempo. Tranquilidad. Solo una vez. Sí, os calmáis. Mientras, Antonio, por favor. Pueden mover contratos fijos y que uno vaya cambiando de trabajos y que esos trabajos no creen la precariedad que en España se está creando. A la vuelta. Y la energía la guardáis para hablar de Cataluña. Venga, César, y ahí también os desbogáis. Hasta ahora mismo. ¡Gracias!